¡Muy buenas! Yo soy Oka, yo soy David, yo pingüino, y yo perdiz. Y esto es territorio Oka. Bueno, ya hemos hecho un par de vídeos antes, uno ha sido un tutorial que le ha dicho David sobre World, y también hemos hecho una partida. Y ahora vamos con la conclusión a ver qué nos ha parecido el juego. Antes de empezar con las conclusiones, ¿qué os ha parecido la calidad de los materiales del juego? ¿Ves tú, por ejemplo? Pues nada, está bien, ¿no? Un grosor de cartas bastante apañado, como siempre habrá que fundarlo. Sí, pero además hay que contar que es más finito, ¿no? Que tienen bastante tralla, entonces, pero vamos, a mí me ha gustado. Sí, a mí también. Sí, yo creo que, bueno, que... Me lo mostro tal vez que es el que menos manejo tiene, pues tiene un poquito más fino, tampoco importa. Pero de las cartas que se utilizan, sí que tienen dos horas más. Toma unos juegos que haya que estar continuamente barajando, y eso sí, ¿verdad? Entonces, el deterioro de las cartas no va a ser mucho. Tampoco... Tenerlas en las manos... Sí, pero además, dale la vuelta. Y las vas poniendo debajo de... Claro, efectivamente. Entonces, pero bueno, el material, pues, tampoco que sea nada del otro mundo, pero es el material normal que estamos acostumbrados a ver. Sí, perfecto. Y tampoco es que traiga cosas, que trae nada más que cartas. Así que, bueno, tampoco normal. Yo creo que es normal. Sí, está bien. Calidades normales. Vale, sí. Suficiente para poder jugarlo cómodo y tranquilo. Sin que haya cartas que estén despellejadas al segundo día y cosas así. Ahí está. Ya está bien. Está bien, está bien. Bueno, ¿y os ha parecido complejo el juego? Bueno, realmente es sencillo. Es sencillo, fácil de jugar, incluso infantil. Y bueno, además una mecánica parecida ya a muchos juegos que hay oírnos. Efectivamente. Ahora se lleva mucho todo el tema de la destreza visual y todo esto. Y la verdad es que dentro de lo que cabe, que no redescubren el mundo, pero lo llevan bastante bien. A mí me ha gustado más que otro del estilo. Le ha dado una vuelta de tuerca, lo que es la ambientación de las cartas, pues está muy bien y es muy sencillo. O sea, las cartas vienen con los símbolos justos y muy fácil de entender y muy, muy sencillo. Es a partir de 10 años. O sea, que no es un juego muy infantil, digamos. Aunque sí pueda parecer, pero no es un juego infantil. Por la edad que dicen ellos. Sí, porque ya hay muchos elementos en juego. Porque cada monstruo puede tener de 3 a, mejor, a 5 o 6 objetos o hechizos. Entonces ya tienes que estar mirando. Pues los 3, por 3 mínimos, son 15 objetos. Más todos los objetos. Son muchos ya objetos en juego. El que a lo mejor pueda retener un niño pequeño. Pero si juegan de la misma edad, yo no creo que haya problema. Porque realmente es muy fácil. O algún tipo de variante para reducir la dificultad para los niños, pues también. Sí, que bueno, en el juego recomiendan lo que es quitar lo que son los ataques fallidos. Para que no haya encima... Claro, que puede ser un poco más curioso. También se podría incluso reducir el número de monstruos, a lo mejor, para los niños o algo de eso. Sí, también. Es otra opción. Quita lo de que tenga más símbolos o quitar, ¿no? No, menos monstruos, entonces. Sí, o quitarlo solo por la cantidad. O que en vez de 3 se hagan con 2 a la vez o incluso con 1. O con 1. O que incluso con 1. Sí, sí, sí. El problema es que hay muchos símbolos, muchos de esos. Pero reduciendo la cantidad de esas, está bien. Sí, por eso que es un juego que se podría adaptar a niños más pequeños. Sí. Y podría jugar por ahí otro va a pasar pipa. Efectivamente, que una cosa es que sean juegos para niños y otras cosas que sean juegos para niños y que se puedan jugar de verdad los que no son niños. Que luego hay muchos que no valen. Bueno, y estrategia, yo creo que no tiene ninguna, ¿no? Bueno, pues sí, pues tengo una estrategia que le pigo en el que tiene menos, el que tiene más, depende de lo que... Pero estrategia no tiene, vamos. La estrategia no... La idea era fijarse en David. Entonces, cuando hiciera así... No, porque soy aquí una beguerrera de la más rápida. Es una medio rapiña. Y velando rápida por la presa. Yo llego a un punto de partida que mi estrategia era cuando había asomado una mano le daba. Yo digo, si voy yo contigo ni eso, no veía las manos. O tampoco hay que ser demasiado rápido porque ser negativo te pasa de rápido es lo que tiene. Pero bueno, estrategia no es el punto de partida. Oye, ¿interacción entre los jugadores? Esto va a ser más complicado de decir. Sí, hay interacción porque tiene que hacer un cómputo general de todo lo que hay. Sí, pero realmente no interactúan unos con otros. Realmente se van echando cartas pero te da igual que fuera como un Dungeon Master o que fuera un jugador que sea otro. No sé, yo creo que interacción, interacción no hay. Hombre, el momento de que varios a la vez intentan coger la misma carta. Sí, pero mucho. Sí, puede ser que hay interacción pero yo creo que interacción pero de en dicha no sé. O sea, tú no cambias tu estrategia o lo que vayas a hacer de parte de otro. Modificar el juego del otro, no. No, para nada. Bueno, y la suerte. Influye la suerte porque esto creo que confunde un poco. Yo creo que la suerte no influye para nada. Aquí la suerte no influye. No. Porque da igual que tú tienes la carta lo atire otro. A ver, a ver. Aquí puedes ver ya Tiki Miki que realmente es verdad que cuando tú sacas la carta tú tienes una cierta desventaja. Entonces, si da la casualidad que es la carta que falta para algún monstruo tú llevas ahí una desventaja. Pero hay mucha coincidencia de que siempre te toca a ti. Que siempre te toca a ti es mucha coincidencia. Si tú pones ya estás más cerca de... Sí, sí. Ya te hagas la aguantada. No sé. Yo no creo que sea un tema de suerte. No hay dados. No hay... No sé. Es que da igual. Da igual lo que te toque. Tú puedes jugar con las cartas que han sacado otros jugadores. Entonces no tiene nada que ver. No. Suerte no. ¿Y jugabilidad? ¿Jugabilidad? Yo creo que sí. Yo creo que que esto... Hombre, te va a cansar. Hombre, pero... Cuando le hagas muchísimas partidas porque eso la verdad son partidas graciosas para jugar con mucha gente. Siento interrumpir. Te invito a suscribirte al canal y podrás ser un ave guerrera. Si no, te perderás toda la diversión. Bueno, de los que saca mejor cuando ya estás cansado de otro para... Sí, es un filler para rellenar. Está bien. Y es lo mismo. O sea, acaba una partida y te quedas con ganas de otra más. Porque además, como son 7, 8 minutos o 10, creo que ponía la caja, que son las... nos hemos costado 8 o así, ¿no? Me imagino. Pero quiero decir, y como son partidas rápidas, pues te quedas con ganas de decir, venga, vamos a echar otra en un momentito antes de sacar el otro. Lo que no sé... No, la revancha. Especialmente. Bueno, tengo que ir... Lo que no sé es como matar 8 personas en una mesa jugando a esto. Lo suyo es que con las uñas es muy cortas. pero 8 personas... O sea, físicamente... Eso ya es... Sí, es difícil. Es difícil que todo el mundo pueda llegar a toda la... Claro, claro, claro. Eso es tener que estar... Una mesa redonda y tampoco porque... Quedarte ya con los... De pie. Con los... Con las armas o los hechizos que son necesarios para algún monstruo y estás pendiente simplemente de que salga en alguna... Pero como... O sea, 8 personas alrededor de la misa... Sí, es más difícil a la hora de meter en manos ahí. Sí, sí, no, meter en manos... Está molando el juego. O sea, es difícil de dar... Tenemos fácil meter en manos que si cuatro, ¿no? Sí, también es verdad. Hay más opciones. Bueno, pues... Resumiendo. ¿Qué os ha parecido el juego ya en lo que es un resumen global de la reseña? A mí me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? A mí como filler... ¡Muy bien! Hay que ver lo que es. Como filler ligero para transición entre unos juegos y otros. Como wargame, no... Es una mierda. Pero que me ha gustado y... O sea, no tendría problema de tenerlo en la biblioteca para poder jugarlo de vez en cuando. A mí también me ha gustado. En plan, para muchas reuniones estas ocasionales, para algún juez, y rápido, lo que sea, pues te puede venir muy bien. Bueno, yo este tipo de juegos realmente siempre acabo jugándolos con los típicos sobrinos y demás. a lo mejor para jugar con personas mejor de tu misma edad siempre se deja un poco más de lado. Pero bueno, la verdad es que el juego no está mal porque entretiene y está... Sí, una cosa que luego esté viendo y otra cosa que te gusta a ti. Claro, eso no quita. No, pero que realmente es complicado sacarlo con gente ya adulta. Estos tipos de juegos porque también hay juegos ligeros y que... Que están un poco más elaborados a lo mejor. Exactamente. Y que depende absolutamente de la rapidez a lo mejor de alguien o de la agilidad visual a la gente no le suele entusiasmo. Pero bueno, que divertido está. Lo que yo veo juntos son precisamente mis sobrinos. o sea que... Este lo voy a tener en mesa bastante, ¿sabes? Hombre, claro, para eso te lo han regalado. Es verdad que encima... A mí no... No es mi tipo de juego. Los tipos, los juegos, como dice David, los tipos de juegos de agilidad visual no se ven bien y por lo tanto es que no puedo con ellos. No puedo. Es que no puedo. Creo que se ha asunto. ¿Se ha notado? Se ha notado un poquito en el vídeo de la partida. Sí, si no has podido mucho, ya tengo... No, 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 no. Por lo menos he puesto una carta y otra negativa. pero trata de salir a deber. Lo mismo, menos más que no se restan el monstruo entero. Pero, para mí es... Son muy complicados para mí. Yo soy una persona muy distraída que me evado en las partidas. O sea, yo no puedo tener un objetivo fijo y en estos juegos se me nota mucho y no puedo. Yo, qué sé, me costaría... O sea, yo lo juego y me lo paso bien. Se ha notado. Pero me gustaría a mí decir yo vamos a sacar el juego porque sé que voy a ser ridículo completamente. Ok. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Ya hemos hecho toda conclusión y todo. Sí. Pues nos vemos. Adiós. No, 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 no.